Más, mucho más, te agrañaré, ya verás, estarás segura entre mis brazos otra vez, luego te diré algo más, te quiero ver, te quiero tener junto a mí, para ver si eres de verdad como pensé, como te soñé, solo a ti, gracias por tu amor. Antes de conocerte, yo vivía tan solo, todo el tiempo esperando el amor. Ha llegado ese día, hoy al fin eres mía. Sé que tal vez, pronto pasará nuestro amor, déjame que viva este momento junto a ti, antes de conocerte, yo vivía tan solo, todo el tiempo esperando el amor. Ha llegado ese día, hoy al fin eres mía. Ha llegado el domingo, hay que partir. Con toda la familia de vos salir, van a buscar un nuevo hogar, podrán estar juntos en paz. Es la luz azul del alba, su resplandor, alumbra ya el camino, un nuevo sol. Estamos vamos a ver. El tiempo va, el tiempo aquel no volverá Un mundo lo espera, su cielo de donde quiera La tierra en que se trata, su tierra no volverá Ha llegado el nuevo día, hay que partir Y adelante en el sendero, debo seguir Encontrar un nuevo hogar Podrán estar juntos en paz Juntos en paz Encontrar un nuevo hogar Gracias por ver el video